En este video trataremos de mostrarles el significado de cuando le hablamos corriendo o entrenando por fuera de los conos. Como pueden ver, en el medio de la pista existen lo que acá le llaman dots o conos, los cuales están ubicados en esa posición simplemente para mantener la parte interna de la pista en un mejor estado. Lo que ocurre es que cuando los ejemplares trabajan por fuera de los conos, automáticamente tienen que recorrer mucho más terreno como pueden apreciar allí, por ejemplo, en el giro del primer codo, lo que hace, por supuesto, los tiempos quizás un poco más lentos, al contrario o a diferencia cuando corren por dentro de los conos, poco usual acá, pero sí se practica. Es simplemente para que tengan una idea de esa famosa frase corriendo o entrenando por fuera de los conos. Esto es DRF en español.